Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Un CH del clase azul, y vamos directo al club Porque ella se lo quiere Toda la noche ve a cur, ve a cur, ve a cur, ve a cur Toda la noche ve a cur, ve a cur, ve a cur Quédame pegada en la pared DJ Sube de este reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a que Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fe quería, papá, tú estás duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera, jate Y ella dice, una sopa que se azul Y vamos aquí hasta el club Porque ella solo queda Por la noche bella, que voy a, 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 que, 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 que Venga bebé, esta abajo y que el piso se desarme Combina con las chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando esta conmigo se derrita y se deshace Levitaba y lele, desaparqueme Corre conmigo, se explotando como TNT Tu bella que andame, la bella tiene el cien Mamita, hace mucho a pensarlo, me voy con usted Levitaba y lele, desaparqueme Corre conmigo, se explotando como TNT Tu bella que andame, la bella tiene el cien Mamita, hace mucho a pensarlo, me voy con usted Quedame pegado en la pared Dj, sube de perreo Me gustó que me incomode Perreando te bella Anita, Anita Beso, beso, broma Por lo bebé Guado, guada, 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 gu